En mi familia organizaron un funeral al cual no me dejaron ir. Luego me enteré de que estaban enterrando a la hermana mayor de mi abuela Kacchena. Vejte algo? Léa esto, léa esto. Esto es mi mamá. Wow. Querida mamá, aquí hay mucha gente sufriendo. De persecución y de hambre. Yo quería saber más de Edita, mi tía abuela Tabú, a quien nunca conocí. A Edita le era imposible adaptarse al sistema con su personalidad y carácter intrínsecamente rebelde. La tildaban de histérica, era llevada al psiquiatra, quien le recetaba tranquilizantes o la internaba por algunos días en un sanatorio para enfermos mentales. Mi aspiración es rescatarla e integrarla dentro de la foto familiar, lugar del cual, por alguna razón, fue excluida. La tildaban de histérica, 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 la tildaban de histérica. Gracias.